Este año inauguramos la edición número 28 de la muestra FIRE, de cine LGTBI de Barcelona. La hemos planteado con este lema tan potente y tan antiguo que es el amor lo vence todo, amor omnia vincit, este verso de las bucólicas de Virgilio, tan famoso, pero que en un año como este nos ha parecido muy interesante, visto un poco el aumento de la extrema derecha en todo el mundo, los atentados contra el colectivo LGTBI en general, para decir que hace falta más amor en el mundo en general, en particular para con el colectivo LGTBI, y también en el contexto bélico que estamos viviendo en Europa, pues nos ha parecido también importante hacer alusión a este hecho. Sí, la muestra FIRE es un referente internacional, para empezar porque es el primer festival de cine LGTBI en España, y se nos conoce como tal, como la primera iniciativa en ese sentido en nuestro país. Y luego, evidentemente, ha ido progresando, ha ido expandiéndose, ha ido aumentando de tamaño, y ahora estamos en contacto con todas las distribuidoras del mundo, para recibir todo lo mejor del cine LGTBI mundial. Y de hecho, el 90% de nuestra programación viene de todo el mundo, muchas películas de Estados Unidos, desde Francia, desde Inglaterra, muchas películas de Latinoamérica, también donde hay una gran producción de cine LGTBI, en Chile, en Argentina, todos estos países constituyen el grueso de nuestra programación. Bueno, este año empezamos el festival, abrimos el festival con una película muy importante, muy interesante, que se llama Schmeier, que relata la historia de este oficial del ejército austríaco, supuestamente el más duro, el más viril, el más implacable, que en realidad vive en el armario, y de repente se enamora de un nuevo recluta. Y ahí es cuando el amor todo lo vence, no puede resistir a sus sentimientos, evidentemente, y acaba saliendo del armario, acaba, de hecho, viviendo con este chico, y es una historia inspirada en una historia real. Entonces, es una película para abrir el festival importante, que acto seguido saldrá en salas. Otra novedad importante de este año son, y hay dos sesiones especiales, digamos, una primera que es que hemos rescatado esta película tan famosa, que es Me siento extraña, Me siento extraña, la película del 1977, con Bárbara Rey y Rocío Durcal, que en su momento las dos no acabaron muy contentas de protagonizar la primera película de temática lésbica, del cine español. Bárbara Rey sí que luego recapacitó, podríamos decir, y reivindica hoy en día este papel que tuvo en la historia del cine español. Rocío Durcal no, renegó, y se fue, y acabándonos del cine. Pero, en todo caso, una película del destape, de esta época tan particular, después de la... al principio de la democracia, que rescatamos para una proyección especial en los cines Girona, y una fiesta que haremos después en la Sala Vol. Otra novedad, otra sesión especial que proponemos es Te estoy amando locamente. Te estoy amando locamente. Es el primer largometraje del joven director Alejandro Marín, director andaluz, del que habíamos ya proyectado un cortometraje fantástico que se llamaba Nacho no conduce, y que dirigió después, co-dirigió Maricón perdido, con Bob Pop, que también proyectamos tres episodios de esta serie. Hace tres años en Barcelona vino él, vino Candela Peña, fue un evento importante. Pues Alejandro Marín ha dirigido ahora su primer largometraje, que también está ubicado en este año 1977, pasan muchas cosas en este año 1977, ubicado en la Andalucía del principio de la democracia, una madre que su hijo es gay, se va a enfrentar o va a estar involucrada en el movimiento LGTB de incipiente de esta época. Una película protagonizada por Anna Wagener, que vendrá a presentar la película junto con Alejandro Marín. El festival está organizado en diferentes secciones, como cada año tenemos sección oficial de largometrajes, sección oficial de documentales, sección oficial de cortometrajes, y tenemos algunas sesiones temáticas, que son dos. Una primera sección dedicada a Asia, que se llama Al este del Edén, para dar luz sobre esta parte del mundo, que muy a menudo nos olvidamos, en los festivales de cine LGTB. Tenemos varias películas, una por ejemplo que se llama Pee Fall, que es de temática trans, que cuenta el viaje de una joven chica trans, cuyo padre se ha muerto, tiene que volver a su pueblo, se enfrenta con gente que no tiene la misma cultura de donde vive ella en una gran ciudad, en Corea, y tiene que protagonizar ella un baile especial para la muerte de su padre, porque es la hija, pero como muchos no consideran que es una chica, pues hay tensiones y es muy interesante a nivel cultural también ver esta historia. Tenemos otra sección temática, que es pantalla trans, esa sección dedicada al ámbito transgénero, varias películas también, tanto largometrajes como documentales y cortometrajes, uno de ellos es el documental Nel Mio Nome, un documental italiano, que pone la luz sobre cuatro chicos trans, que van contando su vida, vimos dónde viven ellos, su lugar de trabajo, es un documental muy interesante, porque es de testimonios, pero no es solamente de cabezas parlantes, sino que vemos todo su entorno, un poco la manera de vivir de ellos, y también, que es muy interesante, cómo viven hoy el recuerdo de haber sido percibidos como chicas, que todavía es un recuerdo que perciben en ellos, y que de alguna manera también les ayuda a ver la vida de otra manera. Me gustaría recomendaros algunas películas en concreto, una por ejemplo que se llama Chrissy Judy, que clausurará el festival, Chrissy Judy es la historia de dos amigos que viven en Nueva York, en New Jersey, y son muy amigos de toda la vida, uno es muy de esas tres, es típico amigo que le perdonas todo, a pesar de emborracharse todos los fines de semana, es muy excesivo, y los dos tienen un espectáculo de drags, llevan muchos años recorriendo todos los escenarios del drag de Nueva York y de New Jersey, y uno de ellos, el más excéntrico, dice que este año es su año, que este año la van a petar, y de repente la vida del otro cambia, tiene otras prioridades, y se van alejando, es un poco la historia de esto, de cuando de repente entre dos amigos, las prioridades cambian, y los caminos se separan un poco, y es una película en blanco y negro, rodada con muy poco dinero, una película independiente, americana, preciosa, que os recomiendo muchísimo por eso, por la originalidad de la historia, y la calidad de la fotografía. Otra película que os quiero recomendar mucho es El Hub, El Hub significa el amor en árabe, y es la historia de Karim, un chico, un chico ya, un hombre ya de 40 y tantos años, que vive en Ámsterdam, es de origen marroquí, y ya no puede más, quiere decir a sus padres que es gay, nunca se lo había dicho, y se va a encerrar en el armario, en la entrada de la casa, o sea, literalmente vuelve al armario, pero con un buen propósito, para que sus padres le escuchen, les va a hablar a través de la puerta del armario, porque los padres no están nada contentos, y les va a hacer cambiar realmente su punto de vista, de sus padres y también de su hermano, con flashbacks sobre su historia, sobre sus amores anteriores, una película preciosa, un juego de actores maravilloso, y eso, una película que os recomiendo muchísimo, una película que os recomiendo mucho, porque también entra dentro de una serie de películas, que tocan el tema del Islam, en el FIRE este año, tenemos cinco películas, que abordan la dificultad que todavía, representa ser gay o lesbiana, en el ámbito islámico en general, otra película en ese sentido, es Les Meilleurs, Les Meilleurs, las mejores, cuenta la historia de dos chicas, en las afueras de París, dos chicas musulmanas, o de cultura musulmana, no de madre musulmana una de las dos, porque la madre de una de las dos, precisamente, ha huido de Algeria, muchos años antes, para poder vivir su vida libre, en Francia, y nos damos cuenta, de que quizás la generación posterior, quizás es más tradicional, que los que habían escapado, de esta rigidez, de cultura, y de repente, la hija de esta señora, pues se enamora de otra chica, se enamora de una chica, que es del otro gang, de la otra pandilla del barrio, con todo lo que esto provoca, de tensiones entre las dos pandillas, que no pueden soportar, que dos chicas, de las dos pandillas, se hayan enamorado. Una película preciosa, una comedia dramática, muy interesante. Hay otra película, que aborda el tema, de la cultura árabe, o islámica, más bien, es This is not me, en Turquía, un documental, que cuenta, cómo viven, muchos hombres, su homosexualidad, en secreto, se tienen que casar, muchos de ellos, porque quizás, viven en pueblos muy rurales, donde es totalmente imposible, vivir tu homosexualidad abiertamente, se casan, tienen hijos, pero unos cuantos de ellos, pues no lo soportan, o se van a Istambul, o tienen en secreto amantes, y el documental, nos hace viajar, pues eso, entre Istambul, el campo, con varios testimonios, de hombres, que tienen sus amantes, unos que no se les ve la cara, otros que sí, que viven abiertamente, su homosexualidad, unos que no quieren, que dejar su mujer, porque ya tiene su vida montada, pero tampoco quiere dejar, su amante masculino, y eso, muy interesante, en el contexto de hoy, en una Turquía, que es cada vez más, conservadora, enlaza con una exposición, que vamos a presentar, en el Instituto Francés, que se llama, Fuera de Juego, que hace un retrato, de la comunidad LGTB, en Istambul, que intenta, desde hace unos años, hacer un, bueno, que hizo durante unos años, un evento deportivo, que se llama, los Queers Olympics, y que hace dos años, ha sido prohibido, por la policía, por ser un evento, que contraviene a la moral, digamos, y ya no lo pueden hacer, es una exposición, que relata un poco, esta historia, en el Instituto Francés. Un documental importante, es Jimmy in Saigon, Jimmy in Saigon, es la historia de Jimmy, el hermano del director, del documental, el director se llama Peter McDowell, vendrá a presentar la película, Peter, se le murió su hermano, cuando Peter tenía cinco años, su hermano Jimmy, se murió en Vietnam, justo después de la guerra de Vietnam, era veterano de la guerra de Vietnam, Jimmy, y se perdió en Vietnam, y nunca se supo realmente, que le había pasado, Peter, pues eso, 40 años después, hace un viaje, a Vietnam, a Francia, bueno, viaja por todo el mundo, para intentar entender, qué ha sido de su hermano, y es cuando descubre, que su hermano, había tenido una relación, con un hombre, en Vietnam, y encuentra, a todo el entorno, a la familia, de este chico, y nos, bueno, nos hace un viaje sentimental, cultural, brillante, a través de todos estos países, y tendremos la gran suerte, de tener a Peter, para presentarnos, esta joya documental, un documental, que os recomiendo muchísimo, por supuesto, es Alteritats, Alteritats, dirigido por dos mujeres, Alba Cross, y Nora Haddad, que hace un retrato, de cuatro generaciones, de lesbianas, en Cataluña, un documental, fílmicamente brillante, una fotografía preciosa, muy interesante, por supuesto, a nivel de contenidos, esos contrastes, de maneras de vivir, de estas diferentes generaciones, una película, que ya ha sido proyectada, en Barcelona, pero que queremos proyectar, en el Fire, porque pasó por el Fire Lab, este laboratorio de creación, de películas LGTBI, que hacemos desde hace tres años, en el Fire, este proyecto, cuando todavía era un proyecto, recibió la asesoría, de este laboratorio de creación, y por eso tenía sentido, volver a, por supuesto, a programar, este trabajo en el Fire. Hay una actividad, muy importante en el Fire, que es la mesa redonda, la mesa redonda, este año, la haremos sobre los showrunners, es decir, los creadores de series de televisión, y concretamente, los creadores de series de televisión, a temática LGTBI. Cada año, hacemos una actividad, en ese sentido, para todo el público, que tenga que ver con el cine, y el ámbito LGTBI, y este año, hemos querido poner el foco sobre esto, cómo es de difícil, o no, no sabemos, bueno, sí, yo lo sé, de crear una serie LGTBI, cuáles son un poco, los retos, al que se enfrentan, los creadores, y las creadoras, de series, de esta temática, contaremos con Guillem Klua, el creador de Smiley, famosa serie, que ha tenido tanto éxito, estos últimos meses, pero de la que no veremos nunca, la segunda temporada, porque Netflix ha dicho, que no se iba a hacer, desgraciadamente, tenemos también a Coral Cruz, que ha creado, y ha escrito el guión, de Ser o no ser, maravillosa serie, sobre el ámbito transgénero, que se ha podido ver, en televisión española, y de la que se está rodando, la segunda temporada, en ese caso sí, y tenemos a Javier Ferreiro, el guionista de Vestidas de Azul, todo eso moderado por Le Critique Cinematographique, Mariona Borul. El festival tiene lugar, del 8 al 18 de junio, y casi todas las películas, se ven en el Instituto Francés, menos esta película, me siento extraña, que recuperamos, que se verá en los cines girones. ¡Gracias!